Todo lo que quiero ya quiero atrás. Todo lo que busco ya lo tengo y ahora sé que todo pasa. Todo pasa, todo pasa. Con Budweiser llega el momento de jugar. Una pregunta, tu respuesta y dos opciones. Todo o pasa, si sabes y arriesgas, más y mejores premios te llevas. Disfruta y gana con la nueva VAT 410. Una birra a tu medida. Ahora, en Todo pasa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Agradecemos a Budweiser, siempre presente con nosotros. La música en tus manos. Todo o pasa, con una VAT bien helada y con tres participantes. Agustina Silva, en primer lugar. Hola, Agus, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Bien, gracias. ¿Dónde estás? ¿En casa? ¿Trabajo? No, en trabajo, pero no puedo decir dónde. Bien, no digo qué. Me gusta mucho la voz de Agustina. Agustina, ¿ya estás planeando tu fin de semana siendo hoy miércoles? Sí, más o menos, porque la semana que viene tengo que dar un par de finales de la facultad. Bien. ¿Qué estudia y qué finales? Estudio Comunicación Social en la Universidad de La Plata. Bueno, feliz día. Feliz día, feliz día del periodista para hoy también. Futura colega. ¿Y qué finales tenemos por delante? Estoy cursando gráfica 1, gráfica 2 y también estudios de la Comunicación en América Latina. Ahí va. Y para ahí... ¿Qué es gráfica? No sé qué es gráfica. ¿Qué es? Una de las gráficas, tengo un profe de Mariana Enríquez, que estuvo a ser... ¡Bien! ¡Bienísimo! Una alumna de Mariana Enríquez. ¡Grosa! ¿Y qué tal de profe? Una genia. Una señal. La tuve a ella y a Cristian Alarcón la semana pasada. ¡Qué buen nivel, profe! ¿Sabes que convivieron, no? Universidad Pública, ¿es eso? ¿Alto nivel? Sí, sí. Universidad Pública en la Facultad de Periodismo de Comunicación Social. ¡Qué grosso! Sabes que se le pone una vecina, ¿no? Ayer cuando contaba que convivieron con Cristian Alarcón, yo pensaba, en esa época que hacían fiesta, eran pendejos. No sé, habrían fantasía con... Vivían juntos. En 20 años vamos a ganar vos, yo el herralde y vos el alfaguara del historiador impresionante. Tremendo, tremendo, tremendo. Espectacular. Y todo el salido te la contaron en clase también. ¡Qué lindo! Así que es una locura para nosotros. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y qué te gustaría? ¿Qué te imaginás? ¿Qué desearías para la vida adulta? Para mi vida adulta, de mi colega, de ustedes. Sí. Y mi sueño es hacer radio. Hago radio en un programa los sábados de la mañana. Es ahora, decilo. Todo. Dial, horario. En San Miguel del Monte. No escuché. ¿En San Miguel del Monte? Sí, San Miguel del Monte. Y pero la radio, ¿cómo se llama? Y el nombre del programa también. Y el dial, si es que es diálogo, es internet. El programa se llama Todos en Una. Bien. Todos en Una. Todos en Una, me gusta. Ya les digo el dial porque... Así podemos saber dónde te podemos escuchar. O por ahí es una web. Por ahí es una web. Sí. En realidad, salimos por la web. Salimos también por Twitch. Salimos de vivo. Pero como el horario del sábado de la mañana es muy de comerciante y demás, como que lo que más nos escuchan son por la radio común. Claro, claro. La clásica. Y sí, viste que uno busca todos los implementos tecnológicos, pero al fin de cuentas está el chabón con la chata que, no, yo hago un reparto los sábados de la mañana, soy proveedor. ¿Y eso qué significa? Sí, que está escuchando y que never gonna die. Nunca, never, nunca, never, 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 never. Sí, www.frecuencia.com.ar y es 93.9 en San Miguel del Monte. Perfecto. Bueno, todo muy lindo, una colega, todo divino, pero será tratada con el rigor con el que van a ser los otros padres. Y todavía no ganó, ¿eh? Todavía no ganó. No ganó nada. Porque hoy, vamos a decirlo, antes de que alguien se haga el detective y lo descubra, está Quique, que ya ha participado, es piletero, es técnico informático, es Chano Marcino, es Lago Marcino y Chano. Yo no estaba cuando salió Quique. Hola, Quique, ¿cómo estás? ¿Sos todo eso? ¿Le estamos embocando? La embocaste, la embocaste en toda matata. ¡Toma! ¿Y qué pasó en este mes, desde la última vez que saliste? Este mes, eh... Convocó a los Tambiónica, va a tocar en Vélez. ¿No es medio Lago Vigil también, medio Cachito? Tiene un poco de todo, sí. Lo mataste. Cachito Marcino. ¿Las piletas bajan el índice pileta en junio o este calorcito hace que se mantenga? Bajo demasiado, bajo demasiado. Te puedo preguntar, recordamos que eras una persona, mirá como mi memoria me ayuda, estaba soltero, venías quizás de alguna decepción después de un tiempo. Se había separado. Después de esa vez que saliste al aire en el programa, hubo quizás algunas preguntas sobre tu perfil, tu lugar, tu ubicación. Parecieron candidatas, interesadas. Exacto. ¿Pudiste de alguna manera usufructuar esa situación? No apareció nada. No apareció nada. No apareció nada. Sí tuvo coletazos, pero no... Pará, Quique. Me gusta el tema coletazos. Quiero hablar de los coletazos, porque si mi memoria no falla... A ver. Vos no habías ido a una festividad de tu expareja y eso terminó de masillar. Ah, ese fue el detonante. El detonante. ¿Volvieron a hablar? Sí, tuvimos que hacer un trámite junto. Mirá. Me refiero a trachado. No, pero vamos a los coletazos. ¿Qué es un coletazo? Un trámite corto. ¿Qué es un coletazo de que hayas salido acá y de que hayas... Se enteraron, se enteró gente, se enteró, se mostró, pero... Qué tono lo hubo que le pones, ¿eh? Fue negativo. Es Mariana Enríquez en el cementerio. Fue negativo, fue negativo, no fue. Es hora, ahora que estás soltero y sos un hombre de mediana edad, ¿es hora de saldar deudas de quizás de hace 20 años, de hace 15 años? ¿Esa deuda que tenés desde el colegio secundario, la universidad, un primer trabajo? No, no, no tengo deudas. No tengo deudas. Mirá. Es un hombre al día. Es la Argentina de Néstor. Va más en la Comarcino. Va más en la Comarcino que Chano en este momento. Bueno, está bien. Antes, antes, o sea, unos años, Lago tiene mucha diferencia conmigo de edad. Ah, sí. Éramos más... Y Lago usa una billutería que vos no tenés, por suerte, en el pie. Y no te regaló nada, todavía no te regaló nada para el Día del Padre. En el medio de la ruta, se bajó el auto y se la sacaron a la tabillera. Impresionante. Era más parecido. Bueno, Quique, esto es una revancha porque perdiste la vez anterior. Te lo quiero recordar para igualarte con Agustina, nuestra colega, que ya está esperando. Y para complicarnos la vida hay otra Agustina, pero es Sol Agustina, ella. Hola, Sol. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? No, no. Agustina, por favor. Ah, Sol Agustina. Sol Agustina. Agustina, pero que era Agustina. Hay una cortina atrás. ¿Estás en el toilet? Eh, me tuve que encerrar. No, me tuve que encerrar en mi habitación porque mi hijo no había chance de estar en el link porque estaba mamá, 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 mamá. ¿Qué edad tiene la cría? Un año y medio. ¿Qué edad decía? Dieciocho. No, pues medio joven, medio muy joven. Me gusta que lo invitó bardeándolo. Mamá, mamá, mamá. Y año y medio y un momento de saturación. No, es que estamos en un momento muy intenso. Es un momento de amor hermoso, todo, pero si se lo llevan tu viejo un día y medio es un momento de calma, de paz. Estoy, estoy, estoy. Está el padre igual ahora con él, pero estoy. Si se lo llevan al padre también estoy. Un día, un ratito, un ratito. Leer algo, leer algo. ¿Qué harías, Agustina? Te doy 24 horas de libertad. ¿Qué haces? Ah, me tiro en la cama a mirar TikTok. Eso haría. Pero para mí a la hora, a la hora se te acabó. O podés mirar 6 horas TikTok. No, yo puedo. Mirá. La vida, la vida, la vida. Una ducha larga, una ducha bien larga. Ay, hermoso también. Un sueño, desde que soy mamá, sueño mucho con las sábanas de un hotel blancas, limpias, recién planchadas. ¿Tenés tiempo de hacer la siesta? No te importa ensuciarlas. ¿Tenés tiempo de dormir la siesta? No, 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 esas que... ¿Cómo? ¿Tenés tiempo de dormir la siesta? No, no existe eso. ¿Te acordás la última vez que pudiste dormir una buena siesta, así de babear la almohada, todo? No, era adolescente. Claro, bueno, salí de cuarto año. Sí, tremendo, tremendo. ¿Qué le decís al que viene y te dice, aprovecha de dormir cuando duerme él? No, es la mentira más grande del mundo. Que el sueño no se acumula. No es que sumás horas y después las... No, claro, aparte no vivís. Claro, te pones a lavar ropa. Claro, limpias, estaba queriendo pasar el trapo y de repente... Ah, no, se despertó la criatura, listo, el trapo, no se pasa. ¿Ya te preguntamos si trabajás de algo o no? Creo que no lo hemos preguntado todavía. ¿A qué te dedicás? No, no, no. Ahora estoy en casa, renuncié hace dos meses más o menos. Bien. Estoy en casa con el nene, empecé a emprender. Me gusta muchísimo más el hecho de estar en casa tranquila, emprendiendo, con el gordo, que todavía no va al jardín, entonces, bueno, tampoco teníamos quien lo cuida, así que me quedé en casa y revisando un poco esa de la crianza. ¿Y en qué emprendés? ¿En una fintech o en una... ¿Estás haciendo crochet? ¿Qué tipo de emprendimiento? No, ninguna de las dos. No, no, para cocinar estoy para atrás. No, estoy vendiendo ropa de mujer y ropa de bebés, que ya vendías un montón ropa de bebés, pero bueno, ahora hace una semana empecé a vender ropa de mujer, así que estoy con eso. Y él le grita a mamá, mamá, porque está sin ropa. Sí, 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 pobrecita. ¿Cómo se llama? ¿El hijo? ¿Mi hijo? Sí. Ludo-Vico. Ludo. Qué lindo. Bueno, vamos a jugar. Le decimos Vico. Vico. Vamos a jugar, como el técnico de Brown de Aro. Sí, excelente. Vamos a jugar. Directamente arranca Agustina por ese capricho del destino y la perinola, y me va a decir en qué equipo se asegura que va a jugar... La otra, la otra. No, Agustina Silva, la periodista. Sí. Agustina Silva, ¿en qué equipo se dice que va a jugar Leo Messi? En el Barcelona. Y que ya se prepara, se relame. Está googleando. Lago Marcino, ¿en qué equipo se supone que va a jugar Leo Messi a esta hora de la tarde? Los Ángeles. California. California. Vamos con la otra, Agustina. Agustina. Inter de Miami. Pero claro. California es muy pulmonista, así que estoy muy metida, ¿eh? El famoso millonario que gritaba, ¡mame! ¿Quién es? Ricky Ford. Sí, obvio. El país en donde queda la ciudad de Fort Alesa. Brasil. Claro. Para pasar a la próxima, mencionar a un cantante brasilero. Agustina. El que quieras. Mamá de Ludo. Roberto Carlos. ¡Sí! Correcto. Hay mil, sí, porque también es un jugador. ¿Cuál es el color de los puentes de la cantata de Luis Alberto Espineta? Estaba en harto. Ay, ay, ay. Na, 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 na. Todo camino puede andar. Todo puede andar. Agustina Silva. No. Amarillo. ¿Cómo dijo? Amarillo. Dijo amarillo, sí. El color que sale de la mezcla del amarillo y el azul, la casaca de boca. Mezclás los colores. ¿Qué color te queda? Violeta. No. No, 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 no. No puedo creer. Quique. El color que sale de la mezcla amarillo y azul. ¿Verde? Sí. Claro. ¿A qué nos referimos si decimos que vamos a tomar unos verdes? A tomar unos verdes. Mates. Sí. No fumar unos verdes. El nombre de pila del niño que protagonizaba los chistes verdes. Jaimito. Exacto. A propósito, tengo un chiste. ¿Sabes que va a ser Jaimito cuando sea grande? Es muy malo, ¿no? No, no. Jaime. No. No, no, no. Es bueno, es un buen chiste. Es bueno. Se lo voy a contar, Ramos. Es bueno, porque los Jaimitos no se pueden contar a niños. Pero eso sí. El cantante que de nombre real se llama Jaime James. ¿Quién es? Jaime James. Nombre y apellido. Real. Tiene un seudónimo. James. Agustina. Agustina, mamá de Lu, de Vico. Agustina, mamá de Vico. ¿Quién es el cantante que se llama Jaime James? Louta. ¡Claro que sí! Y aún ha de ganar porque la pregunta es, País de origen del delantero, James Rodríguez. Colombiano es. ¡Sí! ¿Vale? ¡Jesucristo! 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 ¡Yo estoy aquí! Y los sonidos con estos fans de Vico. ¡Hacelo por Vico! ¡Por Vico! ¡Una birra para Vico! No, no, no. No, no, no. No, no. ¡No, no! 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 Elegante, nos encantó conocerte a vos y a tu sonrisa. Gracias, un beso grande. Felicitaciones a vos. Dale. ¡Qué bien! Esa es la Argentina que queremos. Ojalá que Lagomarchano tenga algo para decir de esa tesitura. Lagomarchano, ¿algo para decir? Muchas gracias. Muchas gracias de vuelta por aceptarme. Pará, que revancha de acá a fin de año. La tercera es la vencida. Sí, salió dos veces. Es el único. No va a haber otro que salga dos veces. No, no, hubo otra que salió dos veces. Por eso hice. No, aprobalo. Probalo. No, pero voy a reírle un arma. Está como un machirano de las elecciones. Ahí ya volvió a Lagomarchano. Sí, sí, sí. Está buscando el arma. ¡Hola, Vico! ¡Eh! ¡Te estás salvando, salgando! ¡Hola, Vico! ¡Ganaste, Vico! ¡Ganaste! ¡Ganó, mami! Igual no habla de un año y medio. No, no se lo dice Ramón. Tiró un besito. Tiró un besito. Excelente. Y se vio también al padre dando vueltas por ahí, rayado. Y la cerveza les va a durar... ¡Eh, hola! La cerveza les va a durar un montón, porque como tienen poco tiempo libre, van a poder tomarla de a poquito. De a una. Así que llegan al mundial tranquilos. Te juro que sí. Qué lindo. Te juro que sí. Bueno, Agus, buenísima tu historia. Que siga todo hermoso con ahí la familia que están armando. Gracias. Y a disfrutar de la VAT. Gracias por todo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a VAT Weiser siempre con una VAT bien helada. Con la nueva lata VAT 410, disfrutaste el momento de jugar. Una pregunta, tu respuesta y dos opciones. ¿Todo o pasa? Si sabes y arriesgas, más y mejores premios te llevas. VAT 410. Una birra a tu medida. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste no manejes.